La Comunidad La conozco desde toda la vida, la chiquilla. Iba de barrio en barrio, en plan poligonera. Era la típica persona a la que yo no podía ni ver. En plan matona y desde allí, vamos, desde entonces la conozco. Y yo no entendía cómo personas muy cercanas a mí estaban loquitas con él. Pues la verdad es que le di unas cuantas invitaciones en el Twenty en aquella época. Ella dice que tres. Yo directamente, cancelar. Al día siguiente otra vez. Y vamos, que yo no me acuerdo ahora. Y otra vez le di a cancelar y se dice a una amiga mía. Pues ella dice que no me quiso aceptar y gracias a una amiga pues... Me dijo, bueno, acéptalo, es buena gente, a lo mejor no sé, es algo importante. Y yo que hasta la cuarta no me aceptó. Pues acepté, ya empezó a hablarme como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Porque decía que tenía una pinta de churillo, de malote y de que... Un bicho malo. Y al final pues mira dónde me he llegado. Y decía, ¿cómo le puede gustar un personaje como este? ¿Qué me lo parecía a mí ahora? Hablando por el Twenty, estuvimos conmigo, bueno, hablando, conversando y ella pues quiso ya ver un amigo a San Antonio. Y él me llevó y a partir de ahí pues empezamos a quedar, a quedar y ya vi que no era tan malo como lo que aparenta. Y poco a poco pues dije, mira, pues esta chica no es tanto como parece. Pensaba que era una pija rebelente esa niña que se quería más que los demás y al final pues me llevé la sorpresa yo. El primer beso fue pues a las 3 o 4 semanas de empezar a quedar. Pues el primer beso, pues estuvimos jugando en el coche, entra el de un juego de manos. A hacerme cosquillas, que te muerdo y... ¡Ay, surgió! Y un poco de niñato y de chiquitillo. Ya estaba pendiente a pedirle salir para su cumpleaños, para ahorrarme regalos, no te creas tú. Pero es que un poquito retorcido porque espero hasta mi cumpleaños. Estuvimos un año de amigos, pero... Amigos. Quería aprovecharse y ahorrarse dos regalos. Le dije, te pido salir tu cumpleaños si me ahorro el regalo o del aniversario o de su cumpleaños. Y me pidió salir pues en el coche. Regalé una rosa con un anillo dentro. En forma de joyero. Y cuando había... Vamos, ya no se dio cuenta, pero cuando le dije, mira, me la rosa y ya le tuve que enseñar que era una rosa con un joyero. Cosas Buenas es una persona que se entrega al 100%. Es muy inteligente. Es muy romántico y muy detallista. Es muy simpática con la gente que quiere. Es muy cariñosa. Tiene muchas virtudes. Cosas malas. Pues a veces es muy controladora. Para él siempre tiene la razón y no se está concediendo ni mío, ni de su madre, ni de nadie. Amandona en ciertas cosas. De vez en cuando tiene un carácter por la cara. Y qué más, mala. Ahora mismo es que se me ha olvidado. No me sé ni lo que he comido esta mañana. Tú me lo recuerdas esta tarde que me he peleado con ella y te digo, un montón de cosas tiene. Pero ahora se me ha olvidado. Cuando él empezó a trabajar, empezó a guardar el dinerito. Con mis primeras dos, tres paguitas le compré una... el anillo. Yo me llevo de sorpresa a Venecia, Florencia. Y con una góndola. Pasamos por el puente Rialto, que es el puente de los enamorados. Pues le pedí matrimonio. Es que él estaba muy nervioso la góndola. Yo estaba muy nervioso. Y yo venga a hacer fotos, a hacer fotos y decía, hijo, para una vez que estamos aquí, vamos a hacernos fotos. Y él estaba muy nervioso y yo, bueno, no me lo imaginaba. La verdad. Que me marcó un poco. Me quedé en choque. Y ella se quedó 40 segundos sin contestar. Y yo decía, pues si me dice que no, la tiro para abajo. Él dice que fueron 40 segundos, pero es mentira. Fue mucho menos, fueron 10 segundos. Pero después de los 40 segundos, no sé si ella me recapacitó y dijo, o digo que sí, o me voy andando hasta aceptar. Y creo que dijo que sí por compromiso. Dijo que sí, que eso es lo que cuento. Pues yo quiero que sea la mujer mía. Y 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 yo quiero que sea la mujer mía. ¡Gracias por ver! 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 Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Temblan de emoción Bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre a la riesga Puedes acertar Puedes acertar Puedes acertar Puedes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor perdida La belleza está En el corazón Anuncia una canción Tiemblan de emoción Beja y bestia Sore 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 Gracias por ver el video.